El municipio de Escobedo lanzó la Liga Virtual de Fútbol Escobedo 2020 para amenizar el paso de la cuarentena. La alcaldesa, Clara Luz Flores Carrales, explicó que los escobedenses interesados se podrán inscribir hasta el miércoles mediante la página de Facebook Juventud Escobedo, donde se les enviará un formulario y las instrucciones de cómo se integrará el rol de juegos. Remarcó que con estas acciones se pretende mantener a las familias en casa para generar convivencia y añadió que los ganadores obtendrán suscripciones hasta por un año como diferentes accesorios para sus consolas.